Tenemos una nueva marca en la oficina, All Skin Med. Es la marca que ha sacado Cantabria de venta exclusiva en clínicas. Entonces son principios activos de los que usa Cantabria, todos sabéis, súper buenos, pero un poquito más adaptados a los tratamientos de clínica. Entonces, este es el filtro mineral que yo estoy mandando sobre todo este año y es el que yo uso en mi día a día, pero en mi día a día de exposición solar, o sea, los fines de semana cuando voy a estar en el pueblo, en la piscina, etc. Como sabéis que la mayor parte del tiempo estoy a la sombra, pues tampoco soy de las que me estoy reaplicando cada dos horas, porque es que realmente no estoy expuesta, entonces yo me la pongo por la mañana y al ser un filtro mineral lo que quiere decir es que el sol lo va a rebotar, no lo va a absorber y no se va a agotar con la radiación solar. Entonces no tengo que estar tan pendiente obsesivamente de la reaplicación a las dos horas, porque no estoy bajo el sol, repito. Si estuviera bajo el sol tendría que repetírmela de todas formas. Entonces, por eso me resulta muy cómodo el filtro mineral. Además, sabéis que lo uso porque os digo muchas veces que mi piel es sensible, que tiende a las rojeces, que tiende a los granitos, entonces los filtros minerales la van de lujo. Y como tengo muchas pacientes que tienen la piel como yo, no sé por qué será, pues la estoy mandando muchísimo a mis pacientes. Entonces, no la podéis encontrar en farmacias, eso es cierto, en Derma4U lo tenemos, en clínicas que venden cosmética la tienen, os la podemos hacer llegar perfectamente, ¿vale? Nos podéis llamar al WhatsApp de la clínica o... No, perdón, llamarnos no, al WhatsApp escribirnos, porfa, porque algunos me estáis preguntando que nos llamáis al teléfono y ese solo recibe WhatsApp. Entonces, el teléfono es el fijo, es el que nos podéis llamar. Y os la enviamos donde estéis, ¿vale? Por si no tenéis posibilidades de encontrarla en otro sitio, en Derma4U os lo facilitamos. Y nada, pues eso, que nos seguimos viendo los jueves, chicos.